... Sí, bueno, buenas tardes. Realmente una agenda bastante cargada. Estamos trabajando mucho con el equipo, viajando, visitando los distintos ministerios. La provincia tiene un muy buen acompañamiento para con nosotros. Y ahora también participando de los festivales de la fiesta del cumpleaños del pueblo de Alejandro Roca, el próximo 17 de marzo. Bueno, lo que tiene que ver con la gestión y con el recorrido trae muy buenas noticias. El tema de salud es uno de ellos, pero además la puesta en marcha de algunos de los programas que tiene la provincia. Digo, todas cosas importantes y positivas que ayudan al crecimiento de la localidad. Sí, próximamente vamos a tener mamógrafos en la localidad. También la inauguración del RAC. Y muchas cosas. El convenio Punto Mujer, el viernes pasado con la Ministra de la Mujer. Para el cumpleaños del pueblo, desde el Ministerio de Mujer también, con su carpa de mujeres emprendedoras. Así que mucho trabajo. El RAC tiene que ver con algo que está relacionado directamente con una problemática que atraviesa a toda la sociedad. Las adicciones son una problemática. En Alejandro Roca, ¿es una cuestión que los alarma o es una cuestión de prevención? Yo creo que el tema este de adicciones alarma a todos. Alarma a todos los pueblos de la Argentina y del mundo. En Alejandro estamos trabajando por eso. Justamente el RAC lo que tiene como objetivo es promocionar y prevenir el tema de las adicciones. Promocionar el trabajo de la familia, del trabajo en conjunto, para que un adolescente no caiga, o un niño, porque ahora tenemos que hablar de niños también, no caigan en adicciones. Acá estamos para apoyar a las familias del pueblo, para apoyar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y que podamos crecer todos sanamente. Sabemos que la posibilidad de tener este vínculo con la provincia hace que además uno tenga perspectivas para el resto del año en función de todo lo que es la propuesta de la gestión provincial. El recorrido de la provincia implicó que también todos los intendentes definen una mirada común y un trabajo en conjunto en lo que tiene que ver con el departamento Juárez Selman. ¿Tenés en carpeta próximas reuniones y próximos temas, agenda abierta con distintas áreas de la provincia? Estamos siempre en contacto. Realmente el trabajo con los otros intendentes, a los que vos te referías recién, es muy importante. Sí tenemos agenda en cuanto a visita a otros ministerios. El ministro de Educación yo creo que pronto va a estar aquí porque tenemos que inaugurar un jardincito, unas aulas nuevas. Y él ya nos ha recibido en el mes de diciembre y en el mes de enero. Hemos estado charlando con él y con muchos proyectos para hacer. Y bueno, en todos los ministerios hemos estado visitando Desarrollo Social, que también siempre todos muy amablemente y muy atentos a nuestras necesidades. No solamente Alejandro Roca, sino los distintos intendentes están teniendo la misma recepción en el ministerio o en los ministerios del gobierno de la provincia. Esto está emparentado con que van de la mano de un gran militante de la política que tiene en el departamento, pero que además es del lugar, que es el legislador Matías Viola. En ese contexto también me imagino que se fueron abriendo las puertas para poder tener con miras a lo que van a ser las celebraciones del aniversario de la localidad, un programa integrado con el área de cultura de la provincia. Sí, con hora estuvimos y Matías tiene muy buena relación, como todos lo saben, con todos los funcionarios provinciales. La agencia Córdoba Turismo también está participando. Es más, te cuento que Córdoba Deporte estuvo con nosotros presente para el encuentro de embarcaciones náuticas sin motor. Córdoba Joven también estuvo presente. Es como que siempre están acompañándonos a nosotros y por supuesto que a los otros pueblos también y siempre de la mano de Matías. Bueno, se viene una grilla de espectáculos para el otro fin de semana porque las celebraciones oficiales son el martes, pero ustedes han planificado que el desarrollo de las actividades culturales, recreativas y de convocatoria masiva suceda en el próximo fin de semana, con una grilla importante. Sí, el día 21 y 22, sábado y domingo, entre los artistas que van a estar presentes están Tiago Grifo, Emiliano Servini, los del Olivo, los de Cabrera, Ramón Ramonda. Va a haber baile, va a haber folclore, para todos los gustos va a haber tango porque artistas locales también van a estar participando. Así que invitamos a toda la región a participar de los festejos de nuestro cumpleaños. Nuestro cumpleaños número 115. Una institución educativa cumple los 50 este año, la Sociedad Italiana los 110. Tenemos una panadería que cumplió sus 80 años, la radio municipal los 5 años, es como que hay mucho para festejar este año en nuestro pueblo. Nosotros tuvimos que esperarte una hora, habíamos armado una cita y te tuvimos que esperar una hora porque se te hizo más largo el recorrido con la visita y con la puesta en funcionamiento de una nueva persona que va a estar asesorándolos y acompañándolos y vinculada con los ámbitos educativos. Pero es constante esto y eso es lo que nosotros queremos referenciar para el territorio, para la gente. ¿Cómo se está moviendo la actividad institucional en Alejandro Roca? Sí, esto de... Por ahí todos saben que yo soy docente y ahora tenemos una nueva trabajadora social, contamos con dos. Georgina, que se incorporó este mes a nuestro equipo, es la que va a hacer el trabajo de campo, es la que va a estar acompañando a los colegios, es la que va a estar participando de los casos que hay de vulneración de derechos, ya sea vulneración de los derechos a la mujer, es la que va a formar parte del equipo del RAC, es quien va a estar en contacto con la sociedad. Y bueno, Soledad, que ya viene trabajando con nosotros, ella está en toda la otra parte de beca, de eximisión de impuestos, a la cuna, está abocada a otro trabajo. Es mucho el trabajo que hay que hacer en una sociedad, entonces yo creo que con dos me voy a quedar corta también. Vos sabés que cuando nosotros mencionamos la posibilidad de venir a Alejandro Roca, inmediatamente todos nos dicen cómo creció esa localidad. La referencia está vinculada precisamente a esta presencia de empresas importantes, a una dinámica de trabajo de la localidad que realmente es muy fuerte y está ubicada en el territorio como una referencia importante. Digo, esto también debe plantearte a vos como jefa comunal, pero a todo el equipo de trabajo un verdadero desafío, porque hay que estar a la altura de las circunstancias y no solamente ocuparse de cuestiones que están relacionadas con la vida institucional habitual, sino que además hay que empezar a dar respuesta a la demanda de empresas importantes que están radicadas en la ciudad. Sí, con ellos hemos estado reunidos, con dos de las empresas, estamos mucho en contacto y es una ayuda mutua, es un trabajo realmente en conjunto. Yo creo que si no se trabaja en equipo, no se trabaja en conjunto, individualmente no se puede hacer nada. En todos los ámbitos es así. En todos los ámbitos hay que trabajar en equipo, hay que ayudarse y hay que comprometerse para que juntos sigamos avanzando. Gracias por ver el video.